él me escucha cuando yo le hablo por lo que me está dando a entender les te escucha mucho porque tú le llamas me dice danny como no voy a escuchar si me está llamando cada constantemente y sobre todo cuando está sola y tiene esta cara y está llorando y me dice danny dile por favor que no necesita llorar más y digo pero porque llora me dice no llora porque no la quieran no llora porque no la valoren sino porque no entiende toda esta situación y ahora con este mensaje que le doy de que a tu madre le ha dado más rabia que yo te quiera más a ti que a ella porque ella es como muy acaparadora le ha dado rabia y toda esa frustración de ella la vuelca en ti pero me dice danny es que aunque fuera un perro también lo volcaría en el perro y aunque fuera una cuchara también la cuchara y digo porque me dices una cuchara dice porque lo bueno que tiene tu madre es que en la cocina no es mala